Gonzalo Arzusa declinó de la Alcaldía de Valledupar y confirmó su aspiración a la Asamblea Departamental. He decidido aplazar mi sueño de llegar a la Alcaldía para servirle a los ciudadanos, para servirle a Valledupar, porque creo que debemos ser sensatos, debemos construir entre todos una mejor ciudad. El proyecto debe ser un proyecto en el cual todos quepamos que haya mucha sensatez, que haya una proyección de ciudad a unos 20, 25 años. En ese sentido, estamos trabajando y seguimos trabajando para que nuestro municipio tenga un espacio diferente. Por eso, somos capaces hoy de decir, ponemos la oportunidad de llegar a la Alcaldía, la posponemos, perdón, la aplazamos y aceptamos el reto del Partido Liberal, el partido al que siempre he pertenecido, a la institución tan responsable que siempre ha estado y ha construido por años. Y en este momento, el Partido Liberal viene de una recomposición, viene de un resurgir. Tenemos la credencial del representante Carlos Felipe Quintero. Él y las directivas del Partido Liberal habían tenido ofrecerme la posibilidad de defender al municipio de Valledupar desde la gobernación del departamento, en la asamblea departamental, fortalecer esta lista para que el Partido Liberal así también se fortalezca y represente a los ciudadanos. Recordemos que el Partido Liberal es el partido que le ha traído el desarrollo al departamento. Este departamento y esta ciudad de Valledupar siempre ha tenido al Partido Liberal como protagonista. Por eso hoy asumo la responsabilidad de una curul en la asamblea departamental representando a mi Partido Liberal. Yo seré el representante principal de mi ciudad de Valledupar en la Duma Departamental. Primero, porque entendemos que el municipio no tiene los recursos para desarrollar los grandes proyectos que se necesitan para cambiar Valledupar, para desarrollar la ciudad. Por eso Valledupar necesita, los presupuestos necesitan la cofinanciación del departamento y de la Nación. Allá estaré defendiendo los intereses de Valledupar y de todo el departamento del Cesar. Claro que sí conozco el departamento también. Yo fui candidato a la asamblea hace ocho años, reconozco el departamento, tengo también algún trabajo importante en el departamento, conozco sus 25 municipios y en cada uno de ellos estaré, por supuesto, así como dejé sembrada un grano de amistad, hace ocho años estaremos nuevamente recorriéndolo y aportándole para el desarrollo y defendiendo los intereses de mi departamento, el departamento del Cesar.